chicos bienvenido a los ángeles obvi carolina ross cuéntenos que nos traen por favor que están promocionando chicos estoy muy feliz con que buscó hoy las de mi primer álbum discográfico la verdad es un sueño que desde niña lo anhelaba y pues justo hoy también arranco titura acá en estados unidos en anaheim y me va a acompañar obvi como te sientes vamos a estar en anaheim todos los amigos de anaheim y sus alrededores vamos a estar cantando la canción de nadie como tú que está en el disco de carolina ross y vamos a estar cantando el nuevo tema que sale el próximo 15 bueno chicos ya casi ustedes dijeron todo pero aquí en los ángeles no todos los falos conocen así de rapidito pueden decir un poquito de dónde son cómo empezaron pues yo soy carolina ross empecé cantando desde que estaba chica siempre me he estado gustando una oportunidad en la música y gracias a dios pues las redes sociales me dieron un gran empuje en mi carrera también estoy muy agradecida con mis managers que se llaman Luis Barraza y Mani Ledesma que creyeron en mi en mi sueño y gracias a ellos y a todo el apoyo al público es que hoy estoy logrando esto mi primer álbum dictográfico de primer sur acá en estados unidos y también voy a ir y voy a tener una sociedad allá en méxico y pues nada más de eso agradecerle a todo mi público de redes que le digo fan browser a toda la gente que me apoya los amo mucho y estoy muy agradecida y obvi bueno ya ustedes saben mi nombre obvi sé que muchos no me conocen estamos comenzando mi carrera artística tenemos ya unos cuantos sencillos en los que redes sociales en plataformas digitales pueden ir a buscarlo en youtube pueden encontrarme como obvio oficial y en instagram pueden encontrarme como obvio oficial también muy contento de estar compartiendo aquí junto a carolina ross y nada hoy vamos a estar en anahí y mañana vamos a estar en sandío cantando todas las canciones del disco nunca me suelte desde aquí de carolina caro para ti así de rápido si yo digo lisa shayda que viene a la mente un gran cantante seguro lo dudaste qué pasó con carolina con perdón con dani calvario la verdad tengo mucho que no la veo pero se sigue dedicando a la música espero ir muy pronto a guadalajara a echarla platicada con ella ojalá y hagan un tour pronto juntas claro que si la verdad me encantaría la admiro y la quiero muchísimo ella ya lo sabe pero no está bien más recordárselo espero ir muy pronto a guadalajara para platicar con ella para terminar sus redes sociales por favor en todas las redes sociales me pueden encontrar como carolina ross ross con doble s y obvio oficial obvio con b con b de vaca muchísimas gracias un saludito para notitas LA ok les mando un saludo muy especial a todos los seguidores de notitas LA muchas gracias por el apoyo los queremos mucho gracias y suerte soy la única cubana gracias